Skolmi, fieles y bienvenidos a un nuevo video de Creative Destruction y estamos con la actualización y vamos a ver que es lo que nos trae esta nueva actualización del 20 de diciembre en Creative Destruction. Vamos a empezar. Navidad, Navidad, Dulce, Navidad, los eventos de Navidad se acercan después del mantenimiento del 20 de diciembre de 2018 hasta la medianoche del 6 de enero de 2019. Hammer celebrará la Navidad y recibirá el Año Nuevo contigo. Recopila dulces de Navidad, elimina a enemigos o recopila entregas aéreas durante la batalla para tener la oportunidad de conseguir dulces de Navidad. Vale, un evento en el que tendremos que ir recogiendo, pues, no sé cómo serán, cómo se verán en el mapa ni nada, a lo mejor como las medallas del modo medallas, algo así, habrá que verlo. Abre cofres de Navidad para obtener grandes cantidades de dulces de Navidad. O sea que habrá unos cofres apartes por el mapa específicos para los dulces, imagino. Bueno, cambia dulces por skin, por máscaras, esto es lo que nos interesa. Los dulces de Navidad se pueden cambiar por el arma legendaria, aplastadulces, no nos dice cuál es, no nos dice qué skin es, pero un arma legendaria, imagino que pedirá muchos dulces de Navidad. Un paracaídas épico, globos de reno y otras máscaras, skin de arma de edición Navidad o Año Nuevo. Está muy bien, habrá que farmear esos dulces, ¿eh? Vamos a ver, tablón de mensajes de Navidad, escribe tu mensaje de Navidad y envía saludos a otros exploradores. Haz clic en me gusta 10 veces al día o recibe suficientes me gusta para conseguir dulces de Navidad. Es una manera extra de conseguir los dulces estos para cambiar por skin, ¿ok? Es decir, dando me gusta y demás a los comentarios que vayamos viendo en el tablón este de Navidad. Y recibiendo me gusta, por otra parte, claro. Regalo por inicio de sesión. Inicia sesión todos los días durante el evento para ganar dulces de Navidad y otro regalo. También puedes recibir regalos de Navidad gigantescos en Nochebuena. ¡Uh! Habrá que ver qué pasa ahí, ¿eh? Aspecto de la sala de espera renovado. En Navidad la interfaz de inicio de sesión cambiará. Es decir, el lobby, ¿vale? Aquí donde esperamos, lo que veis de fondo. Cambiará, habrá villancicos y caerá nieve en la sala de espera. La entrega aérea dentro del juego y los cofres de botín se sustituirán, perdón, por paquetes de Navidad. Muy bien, muy bien. Lo van a meter todo un ambiente navideño que a mí me gusta muchísimo y que... ¡Uf! Vamos a disfrutarlo a tope con un montón de directos. El especial 50.000 que se viene ya con un montón de cosas. Es que viene todo esto perfecto. Vale, seguimos. Pronto llegará el paquete carnaval de Navidad. ¡Ah! Ya tenían que joderlo metiendo paquetes, tío. Pero ábrelo para tener la oportunidad de conseguir lo siguiente. Trajes elfo de Navidad, Navidad roja y señora Reno. Para caídas, trineo de Reno, ciclovo de Navidad o skin de armas, campana de Navidad, árbol de Navidad, luz de estrellas, máscaras de destructor, empaque, muñeco de nieve feliz, accesorios de Navidad, exquisitos, decoración de Navidad, sombrero de copa de regalo, regalo entrante, astas de Navidad, gorro de papá Noel tradicional, gorro de papá Noel moderno, gafas de Navidad y máscara de Reno. Cofre. Parece que vienen muchas cosas exclusivamente de Navidad. Por lo tanto, es muy posible que si nos salga algo a cuenta el abrir estos cofres. No ya por las skins ni nada, sino porque nos pueden salir, como veis, muchas skins de destructor, otros accesorios, skin de armas, paracaídas... Y si tenemos mucha suerte, alguna skin de personaje, algún traje. Habrá que verlo. Yo creo que abriremos alguno, pero no nos vamos a motivar. No vamos a abrir tantos, porque a mí estos cofres me tienen ya... Mmm... Mejor no lo digo. Y seguimos. Todos los objetos de la serie Navidad también están disponibles en el centro comercial. ¡Oh! Esto sí que es una buena noticia. Quiere decir que todos los objetos que van a meter, si no quieres que te toquen un cofre, puedes llegar directamente y pagarlo por una cantidad mayor de diamantes, pero por lo menos sabes que te va a tocar. Para celebrar la Navidad y el Año Nuevo Próximo, los exploradores dispondrán de un descuento del 70% para crear gremios desde después del mantenimiento hasta el 3 de Enero del 19, ¿vale? Y esto es lo que cuando yo lo he leído, a mí se me ha caído el nabo al suelo. He dicho, no es posible. No es posible. Metieron en su fusil a guijón. Dijimos, oh Dios mío, estés metiendo armas con Aimbot, ¿por qué hacéis esto? Metieron el mierdas este de brotones, el chispas, como le digo yo, que también tiene Aimbot, te persigue y es como más cosas con Aimbot. ¿Por qué? ¿Y ahora qué viene? Ya está disponible una nueva arma. El RPG guiado F1. RPG guiado, pero estamos tontos de la cabeza, ¿qué está pasando? El RPG guiado F1 es igual que el RPG, sí, por mis narices, salvo que el RPG guiado F1 se puede fijar en un enemigo cercano al apuntar. Rastrea el objetivo apuntado dentro de un alcance determinado después de dispararlo. O sea que yo te apunto con el RPG, te disparo y tú te pones una estructura, pero da igual porque eso va a hacer... Y te va a reventar igual. Es que... Ay Dios mío, lo que se nos viene. Y encima leer esto, ¿vale? Que tú dirás, joder, pues Santax, un arma tan cheta por lo menos solo saldrá en los airdrops, no habrá posibilidad de que los tenga toda la maldita partida. Aquí dice, el RPG guiado F1 se puede obtener de objetos para recopilar normales, es decir, del suelo, cofres y entregas aéreas. Pues bueno, vamos con esto que sí es interesante. Quitamos una pena para dar una alegría, que me gusta que lo hayan hecho. Actualmente los efectos de derribo de los explosivos no están perfectamente equilibrados. No hace falta que lo digáis, ya nos hemos dado cuenta. Y es posible que ello afecte a la experiencia de usuario, de modo que ahora los objetivos no entrarán en un estado incontrolado, sino que solo serán derribados cuando los alcance un arma, perdón, altamente explosiva. RPG, lanzagranadas, etc. Ser derribado no afectará a la construcción, al disparo ni a otros comandos. Es decir, sabéis que antes te daban lanzagranadas, tú te quedabas pillado. Ni construías, ni disparabas, ni cabezazos en el teclado, nada servía. Bueno, pues ahora te moverá hacia atrás y esas cosas, ¿vale? Ya sabéis el derribo. Pero tú podrás construir, podrás disparar, podrás reaccionar, podrás vivir y luchar contra un lanzagranadas. Cosa que antes no se podía. Eso está muy bien. Esto, más cositas que han arreglado que está bastante bien. Por favor, señores, un poquito de paciencia. La trampa caja sorpresa ahora se puede colocar en el piso sin paneles. Además, la vitalidad se reduce a 100. Hemos optimizado la caja sorpresa. El cofre de mentira, el que sale y te da puñetazos un conejo, ¿vale? Tiene 100 de vida y se puede colocar en el suelo sin necesidad de que se ponga un suelo tuyo, ¿vale? Así por lo menos se disimula un poco más. Hemos optimizado la lógica de equipamiento del almacén. Las funciones de prueba y equipamiento ahora están separadas en el almacén, ¿vale? Los jugadores deben seleccionar y pulsar el botón usar para equipar un atuendo. Muy bien. Hemos optimizado la visualización del canal de equipo. Ahora, el nivel de rango más elevado de los jugadores se mostrará al enviar mensajes para buscar equipo o para buscar miembros. En la versión para celular, se amplía el intervalo de respuesta de los botones de me gusta y agregar amigo en la pantalla final de partida. Sabéis que tenéis muy poco tiempo para darle me gusta o agregar amigo. Pues ahora tenéis aquí una ampliación. Hemos añadido dos teclas de atajo para cambiar y seleccionar trampas y artilugios en la versión de PC. Las teclas predeterminadas son 8 y 9. Eso está muy bien. Eso está muy bien porque podemos poner las trampitas en unas teclas al estar en el 8 y 9. Luego las podremos pindear en la tecla que nosotros queramos para tenerlo totalmente cómodo el poner esa trampa. ¿Qué trampas se pueden? Los jugadores pueden cambiar de trampa y artilugio rápidamente y también colocarlos. Los predeterminados son el propulsor de refresco y el trampolín. Los que más se usan. La lanzadera y el cohete. Para poder salvarte de una caída, para poder escapar rápidamente, podremos pindearlos a teclas que para nosotros sean cómodas y más rápidas de usar que con el control ruleta o sin control dos veces. Y entonces luego cambia y dale y no se te pone y al final te quieres tirar un cohete porque estás cayendo desde 100 metros de altura. Acabas poniendo una lanzadera y te parte la... Bueno, ya lo entendéis. Los jugadores pueden personalizar las teclas de atajo en los ajustes de teclas y personalizar el tipo de trampa o artilugio en los ajustes avanzados. De hecho, que si queréis poner una colmena, queréis poner una mina o queréis poner un cofre trampa, cualquier trampa en alguna tecla, pues podéis. Pero vamos, que lo que más se usará será el propulsor y la lanzadera, obviamente. Y básicamente esto es todo lo que nos trae la nueva actualización. La verdad es que viene potentilla, viene cargadita. A mí me gusta una actualización que viene bien, que venía haciendo falta, a excepción de lo del RPG ese loco. Todo lo demás me gusta porque es ambiente navideño, música navideña, todo eso a mí me encanta, el buen rollo ahí y demás. Así que, gente, os espero el jueves con esta pedazo de actualización. Nos vemos, no olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros y este va la campanita. Un saludo y adiós. Chau.